Un hombre inteligente, culto, pero fundamentalmente aventurero en sus cosas, en sus dichos, en su palabra, en su modo de hacer la música. Era un irrespetuoso respecto de la religión, era un irrespetuoso respecto de la política, era un irrespetuoso respecto de la solemnidad en el arte, era un irrespetuoso respecto de la academia musical. A mí me gustan esas faltas de respeto. Son mejores que las obsecuencias respetuosas, digamos. Él no era un obsecuente, todo lo contrario. Él pensó que con esa irrespetuosidad podía pensar algo mejor de cada una de esas cosas. Entonces, si alguna vez te han inventado la música más extraña, absurda y estúpida del mundo, lo hacen con más fuerza para tratar de que esa música se imponga sobre nuestra tradición musical, que es fabulosa, con el objeto de que se pierda definitivamente la identidad. Perdiendo la identidad, es el paso más seguro y macabro que puede darse para matar a un país. No, 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 no. Había aprendido a tocar el piano de manera casi autodidacta y comenzó a componer en la madurez. Dejó solo un disco grabado con su nombre y sus composiciones musicales registradas no llegaban a la centena. Pero con ese puñado de canciones, Gustavo Leguizamón, el Cuchi, dejó una de las obras más personales, renovadoras e influyentes del folclore nacional. El Cuchi es básicamente un hombre profundamente talentoso, un gran humorista, pensaba a la Argentina con profunda ironía, con una profunda ironía y un gran humor. Y por otro lado, un hombre profundamente curioso respecto de las grandes músicas latinoamericanas, argentinas y del mundo. Sin salir de Salta, conocía el mundo. El Cuchi nos hablaba de las maravillas culturales del mundo, de los grandes músicos, de los grandes escritores, de los grandes filósofos. Lo hacía regularmente, todo esto, mientras cocinaba un frangollo. Era un gran cocinero. Yo festejo en él la capacidad increíble, la conjunción, digamos, entre la composición, la cocina y el humor. Me parece que esa trilogía hizo de él un personaje extraordinario e injustamente olvidado. Descendiente de una familia tradicional y de abolengo, había nacido en Salta el 29 de septiembre de 1917. Fue abogado penalista, fiscal de Estado, diputado nacional, profesor de Historia y Literatura. Artista creativo hasta la médula, desempeñó cada uno de estos oficios a su manera irreverente e iconoclasta, defendiendo sus ideas y convicciones hasta las últimas consecuencias. Yo nunca lo he visto tan atrasado a este país como en estas circunstancias. Y entonces es muy triste esa realidad en donde maltratándola a la cultura, tratás a mal a todo el mundo. Y por consecuencia, estás en una crisis terrible. Siempre se hablaba del cuchi como músico, la música del cuchi. Y a mí lo primero que me llamó la atención cuando tuve la suerte de conocerlo fue su pensamiento, la síntesis que él había logrado a partir de un pensamiento por un lado académico, porque era abogado recibió en La Plata, y por otro lado popular, latinoamericano, un pensamiento muy ligado a la cosmovisión que tienen todavía los pueblos de la región donde él creció. El cuchi era un filósofo. Alguien que sabía del hondo sentido de las cosas, que sabía del hondo sentido de los seres humanos, de la condición humana, y que finalmente, tomando como excusa anécdotas muy regionales como la de Juan Panadero, o la de Doña Leóncia de Farfán, o la de la Pomeña, finalmente hablaba de ellos, pero hablaba de la condición humana. Resulta que con Pérecito teníamos una amiga en París que nos aseguramos que estaba en trance de enamorar a un francés para casarse. Y el Pérecito, bandido, mire lo que puso de letra, dice, si la cintura es un junco, si la boca es colorada, si son los ojos retintos, esa moza es Tucumana. Si es dulce como esa niña y airosa cuando la baila, si te miente al corazón esa zamba es Tucumana. Y si la moza y la zamba llegan a ser Tucumana, ahógate en agua bendita que ya ni el diablo te sabe. La música nacional tiene en estos últimos 20 años aportes famosos. ¿Cómo trabajan la gente? La buena gente y la buena música se trabajan. ¡Ale, ale, 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 ala! ¡Ale, ale, 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 ale! Mirenos, arenosita, mi fiema campbellatelia El que bebe de tu vino, que me sueño y pierde penas Su admiración por compositores como Rimsky-Korsakov, Bela Bartok y fundamentalmente Schoenberg se unía con el conocimiento cabal de la música sencilla de su tierra y le permitió componer obras que hoy pertenecen a la memoria colectiva de la gente. La pomeña, maturana, la harinosa, son obras que cualquiera puede reconocer al instante, aún cuando no sepa el nombre de su autor. El gran mérito de él es haber arriesgado como arriesgó, conociendo no solamente la música nuestra, sino conociendo la música universal como la conocía y nada mejor que él para explicar aquella teoría que dice que la cultura nacional es la universal vista por nosotros. Tomando las formas musicales más antiguas de la Argentina, y las puso a conversar o a dialogar, digamos, con formas, con las armonías universales. Y a su vez conocía muy bien a Ravel, a Debussy, a Satie, a Beethoven, a Mozart, ¿no? Se refería a ellos del modo muy salteño, ¿no? Es decir, él Beethoven, él Satie. Y lograba que sus melodías y sus armonías y su toque en el piano sonara de acá, aún cuando él se había inspirado y había tomado una cantidad de elementos de la música universal. Y su música podrá tener unas melodías muy complejas y muy extrañas, pero lo que nunca podremos dejar de decir es que ahí hay una zamba o ahí hay un bailecito o ahí hay una chacarera, aún en el medio de esa complejidad o tal vez precisamente por esa complejidad. El Cuchi era un artista abierto y generoso, y su obra no puede ser abarcada sin incluir en la historia a otras personas. Su amistad personal y asociación artística con Manuel Castilla han dejado piezas tan importantes como Valderrama o la Zamba de Anta, junto a un anecdotario poético y desopilante que alcanza niveles de leyenda. Había un bodegón chiquito donde era un caidero de los taxistas de ese tiempo, o sea los cocheros de plaza. Ahí los cocheros ponían todos los coches alrededor del boliche, jugaban al truco mientras la gente los venía a buscar. Y ahí había un pequeño piano vertical donde en ese caidero de madrugada cayó el Cuchi y Manuel J. Castilla. Y empezaron a urquetear el piano y salió una zamba. Y Manuel, como hacía siempre, que ponía siempre habitantes en los temas, Manuel le puso letra y fue aquella zamba famosa de Valderrama. El dúo salteño de Chacho Echenique y Patricio Jiménez es otra conjunción de amigos y arte que llevó adelante el Cuchi. Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse Rocío. El dúo fue el vehículo talentoso y sensible de su creatividad musical. Instrumentos privilegiados para sus ideas armónicas y melódicas. Un dúo maravilloso que marcó un hito muy fuerte, pero que en definitiva era un dúo de los caprichos del Cuchi, de los caprichos sonoros, armónicos y melódicos del Cuchi. El que es músico sabe lo que estoy diciendo. Supongo que es una de sus principales realizaciones. Él logró una armonización totalmente nueva para la música criolla, donde una segunda voz no es siempre una segunda voz, sino que se mueve, pasa a ser primera, pasa a ser tercera voz. Y jugando con dos voces maravillosas y con dos talentos maravillosos como el de Chaché Echenique y Patricio Jiménez. Después se va por la noche, que lo sigue enamorada. La toma de la cintura y le da una serenata. Hay alguna extraña tradición unida al vino, que hace que el vino jamás sea enjuiciado, que el vino siempre se salve. Yo te diría, si fuera creyente, que hay un ángel que lo cuida al vino. La toma de la cintura y le da una serenata. La toma de la cintura y le da una serenata. Tal vez porque con las grabaciones del dúo salteño y la de otros grandes artistas se sentía satisfecho, El Cuchi Leguizamón dejó un solo registro editado. Producido por Manolo Juárez, dentro del ciclo Solo Piano, el disco fue grabado en vivo y editado en diciembre de 1983. Esto y algunas grabaciones aisladas, como las incluidas en De Ushuaia a la Quiaca de León Gieco, son los pocos testimonios que quedan del Cuchi como intérprete. Yo creo que era un original genial. Que ponía al servicio de su inteligencia el sonido del piano. Esa broma constante que le hacía sobre las cosas también estaba en su sonido. Me parece que su forma de tocar el piano era muy exquisita, muy particular y había inventado una forma de tocar y un sonido muy propio. El modo de tararear o silbar del Cuchi tenía un estilo. Eso lo traspasaba al piano. No sé si tenía, insisto, una buena técnica. Lo que sí sé es que me agradaba enormemente el estilo con el cual tocaba. Y no era común escucharlo, no en el fortor, en cualquier pianista. Él prefería decir que su profesión era afinar los pianos, porque todos los pianos donde le tocaba tocar, estaban desafinados. Entonces él cuando llegaba a un lugar, además de charlar y tocar, yo trataba de afinar el piano. Incluso lo llevó así de Cosquín. Nunca me llevan a Cosquín, yo nunca fui a Cosquín o una vez fui a Cosquín. Yo no le pido que me lleven, me podrían contratar aunque sea para que les afine el piano a tanto sordo que sube de arriba. Soy en Grecia. ¿Aún me gusta el... Me gusta que me inviten a tocar, entonces yo voy a tocar. Pero aquí como no me invitan nunca a nadie, no voy a tocar. Pero quizás Leguizamón no grabó más, porque estaba ocupado. Ocupado componiendo, conociendo gente, cocinando para sus amigos o desarrollando proyectos como el concierto para pitos de locomotora o afinando las campanas de la iglesia de Salta para que toquen piezas clásicas del folclore. Primero querían saber quiénes cobraba. Dejudo digo, bueno, no, no hablemos de nada de eso. Hablemos si hay posibilidad de darle concierto en Cosquín. Artículo primero, compongan todos los accesos a las campanas, o sea, los campanarios, que hacen 40 años que los curas no son los que tocan las campanas. Ahora, la campana es un instrumento musical. Fui y me busqué, de los que vencían alumnos míos, y junté 26 changos. Cada uno de ellos tocaba un martillo. Y los cuatro capos de Iboche, que tienen que ser de mamorudo y yo estaba en la catedral, tocaban los balajos de la campana. Hicimos cuatro movimientos. Y al final, cuando la Virgen está entrando, la despiden los tucumanos con una pañana. Y ahí se ve la salva de Bárbara que se ve clarita en las campanas. Ese tipo de locuras tenía, de locuras hermosas, lo que viene a ratificar su espíritu festivo, su sentido lúdico de la vida. Siempre estaba muy curioso respecto de todas esas novedades y de esas formas experimentales de la música. Y entonces hizo muchas experiencias, no solo armónicas, en sus temas armónicamente hay algo de esa propuesta, digamos, de no tener un territorio tonal, la música. Hay algo de eso, aunque muy de paso, pero lo hay. Y le gustaba y se divertía mucho con la experimentación, con las cosas que había en su salta natal. ¡Oiganme un momentito! El cuchi no paraba de crear. Su conversación era poesía, sus bromas, humorismo de altura, su manera de disfrutar de un buen vino con los amigos, una elaborada forma del arte. Y a la hora de componer y escribir, le bastó con una obra limitada en cantidad, pero desbordante de creatividad y sentimiento. Y estaba apurado el criollo por hablar de su versículo. El criollo relata una obra que pensaba. Y el criollo dice, Decirle a tu mamá que no me riña, que ella también bailaba cuando era niña. Alguna vez había dicho, a la vejez no me queda más que hacer música hasta que me toque pulsear con la nada. Le voy a ganar a la nada, porque ella estará allí en lo suyo y yo estaré silbando alguna cosa. El legado del cuchi ley y zamón, para mí, a mi modo de ver, como se dice habitualmente, es que es posible ser irreverente en la música. Que es posible tomar y pensar la música como un modo de pensar el país y al mismo tiempo ese pensamiento ser un chiste, una ironía y una gran carcajada. Y de alguna manera también atrevernos a hacer estallar las cosas que ya están muy fijadas, muy estereotipadas y transformarlas en un juego, en un divertimento. Eso me parece que es el legado del cuchi. En su amada ciudad de Salta, el 27 de septiembre de 2000, murió el cuchi ley y zamón. Pero mientras alguien silbe alguna de sus zambas, le estará ganando la pulseada a la nada. Bueno, el criollo tiene una relación con la muerte distinta al hombre. La muerte es una cosa natural y la trata la muerte un poco mal en las coplas. Quiere ser descomedido para que la muerte se ofenda y no vuelva. Como dice esa copla, cuando venga la muerte no le hay de poner asiento. Así no vuelve a venir y le sirve de escarmiento. Lo que es 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 lo que Gracias por ver el video